¿Qué pasa si es muy difícil? Lo que pasa es que es muy difícil. Estoy sentado acá en un lugar cómodo. En ese momento, en un segundo, entras tipo... en otra realidad, en otra dimensión, donde todos los umbrales se estiran y... Yo me agaché, le toqué así, estudiaba medicina tres meses, nunca había visto un enfermo, y le puse intuitivamente, así le toqué, y me di cuenta que estaba muerto, y tuve que avanzar. Y este chico Vázquez, que era compañero, se estaba desangrando, le salió un chorro por la vena femoral, y lo miré, y me di cuenta que no había nada para ser, y él también, porque estudiaba medicina, y le di un beso, apretate con algo, y fuimos a atender a otro, o sea que... Es muy difícil porque ahí... Acá te estás riendo, cantando, y en un segundo, esto es muerte. Y bueno, fuimos a Chile a disfrutar un fin de semana largo, en un Fairchild, de la Fuerza Aérea, que alquilamos por 39 dólares, y la Fuerza Aérea nos debe ahora la mitad de la ida y toda la vuelta. Pero nunca se la reclamamos. Y bueno, las cosas no fueron como estaban planificadas, porque hicimos todo lo posible de no viajar un viernes 13, por eso salimos el jueves 12 de octubre. Por motivos no muy claros para mí, porque no había mucho mal tiempo. Nos quedamos en Mendoza esa noche, pero como no teníamos plata, teníamos toda la plata para gastarla en Chile, esa noche nos quedamos dando vueltas por Mendoza, por todos lados, porque no queríamos ir a un hotel, así que... Había fiestas de fin de año de varias clases mendocinas, así que conocimos muchas chicas. Pero aparte de ir a jugar al rugby, que era lo que me gustaba, Chile era un país con montañas y nieve en Uruguay no había. El tipo de cambio era ventajoso, pero no sabíamos cuán ventajoso era, parecía que era muchísimo, así que nos volvimos con menos plata a la que llevamos, porque no gastamos un peso y los pocos que teníamos a veces los prendimos fuego. Justo antes de chocar, estaba al lado de Baleta, mirando la ventana, y estaba muy incómodo yo, sentía una premonición, no, no, no. Yo era muy intuitivo, no me gustaba nada el viaje ese. Pero iba a Chile, así que era de los organizadores, era nada más que una percepción incómoda. Y le dije, déjame pasar, y pasé para la cabina, en esa época se podía entrar a una cabina, no como ahora. Y cuando entré estaban los dos pilotos, del lado a la derecha estaba Ferradás, que era el comandante, y del lado a la izquierda estaba Dante la Burara. Estaban así, de costado, tomando mate, así, charlando así. Y acá estaban las manijas del avión en U, las dos. Y llegué y le digo, pero ¿qué nadie maneja? Y me dijo, no, chiquito, tranquilo, chiquito, estos aviones tienen pilotos automáticos, son muy modernos. Y me empezó a contar Dante la Burara, una persona muy simpática que habíamos compartido mucho, y cuando me empieza a mostrar las salas así como se nivelan y algunos instrumentos, miró para adelante y vio que había una montaña más alta. Nosotros cuando íbamos volando, por el paso que hicimos más largo de Planchón Curicó, había montañas más bajas, de 2.000 metros, más o menos, porque de Mendoza a Santiago, en el medio está la Concagua, que tiene 7.000 metros, 6.975 metros. Y este avión turbolizo no puede ir tan alto, así que... Agarró hacia el sur, nosotros no sabíamos. Iba entre montañas altas y más bajas, volándose al sur como media hora, y cuando llegó a Malargue dobló 90 grados para ir de este a oeste. Era Malargue, Planchón, Radio Farro y Curicó. Cuando dobló así, iba volando en estas montañas. Y lo que pasó es que había un viento de casi 100 kilómetros de Chile para Argentina, y no lo tuvieron en cuenta. Así que cuando pensó que iba por la mitad, iba por el 30%, y cuando pensó que había llegado a Curicó, pide permiso a la Torre Contor y dobla, para doblar hacia el norte, para ir al aeropuerto. Y cuando dobla que iba por el 60%, el viento, que lo traía para acá, lo hizo hacer una hoja. O sea que nosotros estábamos del lado chileno, la montaña donde pegó, cuando vio esas montañas altas, trató de evitarlas y metió en un cajón, y al final de ese cajón había un volcán, el Tiquirica, que tenía 5.400 metros de altura. Cuando lo vio así, quiso salir, empezó a subir, a subir, y cuando el turboélice no tiene oxígeno, entonces cayó en un pozo casi 800 metros, y quedó a esta altura en la montaña. Le trató de dar toda la potencia para no chocar de frente, y en el momento eso que me echó para atrás, ponga los cinturones, justo me levanté y me saqué el cinturón, y me agarré del porta equipaje en el momento que pegó la mitad del avión, y bueno, empezamos a caer, y fue un golpe, esperaba el último golpe, que se acabe todo, y ese golpe final no llegó. Yo decía, mi cabeza es increíble, sigue habiendo vida, después la vida, porque nadie que choca 600 kilómetros por hora contra una montaña vive, y menos en un avión. Así que yo tenía una percepción de conciencia, no sabía dónde estaba, si en el cielo, en el infierno, si había vidrio, y en ese momento me cayó un líquido en la cabeza, y me toqué así y abrí, y vi que era un líquido amarillo del aire, del líquido del aire acondicionado del avión. Cuando abrí los ojos, estaban todos los asientos, como escamas, tac, 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 contra la mampara adelante. Y doy un paso para atrás, y me caí como una moto de agua, atrás mío se partió el avión, o sea, caí en la nieve, con la nieve por la cintura, y miré para arriba, adentro de una nube, por donde se delizó el avión, los oídos me chiflaban, porque se rompieron los tímpanos, y bueno, vi a Valeta que estaba en el asiento donde yo estaba sentado, pero el del se fue para atrás, en la película está muy bien mostrado, y bueno, le grité, pero se cayó por un costado por el precipicio, y quiso subir al avión, y no tenía fuerza, porque a 4.000 y algo metros de altura no hay oxígeno, el cuerpo pesa mucho más, el aire no te entra, te sangra la nariz, los oídos, la mente te actúa en cámara lenta. Así que cuando pude subir para arriba, vi que estaba solo, no había nadie, porque estaban todos los asientos así. Y voy a avanzar y miro si estaba la madre parrado, me agacho y le tomo el pulso, en la carótida y vi que estaba muerta, así que tuve que avanzar y saqué el primer asiento así, y ahí apareció Canesa, medio boleado, y ayudame, y con Roberto empezamos a sacar asientos, contamos a Vázquez que estaba con un corte en la arteria femoral, y no había nada para hacer, y bueno así sacando cuerpos, se hizo a la noche porque a las cuatro y media caímos más o menos, en media hora, estábamos en un infierno al lado, gritos, tuve que ir por el costado a ver los pilotos, porque había uno que hablaba, que hacía ruido, para pedirle alguna información. Así que nos dijo, pasamos Curicó, pasamos Curicó, y el despojo como tuvimos, mirá que en la colegía, a pesar de ese dolor y ese sufrimiento, fuimos plenamente felices solo por estar vivos, por estar vivos una hora más. Tu asiento era un muerto, tu mesa era un muerto, estabas rodeado de muerte, pero había vida, y lo que ganó fue la vida a la muerte, porque volvimos, el libro llama Viven, y los que viven son los que murieron. Ellos son eternos. Nosotros estamos todavía en un proceso que tenemos cosas para aprender, discernir, y para, en un proceso, o sea que, es una carrera de apostas, es como el partido de Uruguay-Maracaná, Yigia metió el gol, pero Uruguay ganó. Parrao y Canesa, Farangy, Giafino, pero Uruguay ganó. ¿Quién ganó? Gana toda una sociedad, gana todo un país, gana toda una familia, cuando cada uno en su lugar es la mejor versión de sí mismo, y suma con un objetivo común. Muchas veces en la cordillera era muy duro, muy difícil, y una parte de la cabeza te habla, ¿viste? No se puede, te vas a morir, aflojá, y otra te decía, no, yo tenía una que me decía, tenés que vivir, porque yo me había comprometido cuando llegué arriba, en la primera expedición, cuando suspendió la búsqueda, y después que miramos para Chile, esperando ver Curicó verde, vimos 100 kilómetros de montaña para allá, para el sur, para el norte, estábamos en el medio de la cordillera, y fue muy fuerte, ahí nos abrazamos con más Ponce y más Turcati, hicimos un pacto, de no decirle nada a nadie, para que no se emporalicen, pero lejos de deprimirnos, teníamos la convicción, que a pesar de lo difícil, era posible. La motivación que yo me inventé, así que, de una manera intuitiva, fue traerle a cada madre, a cada hermano, o a cada novia, un recuerdo de ese amigo muerto, relojes, cédulas, billeteras, cartas, y cuando me sentía mal, me acordaba del compromiso, y entonces, redoblaba el esfuerzo, fíjate que, si me miro el ombligo, me quejo, y si, en vez de mirarme a mí, miro a quién puedo ayudar, o a quién puedo ir hasta llevarle una buena noticia, me olvido de mí. O sea que, esa es para mí la capacidad, del ser humano, de buscarle la vuelta a la mente, ¿estamos?, yo no, mi Dios es un Dios bondadoso, que quiere lo mejor, y lo mandé a la mierda, muchísimas veces en la colegiera, pero también le agradecía todas las noches, y me acuerdo que un día lo putié, porque la concepción que yo tenía de Dios, era mucho más grande que la que me habían enseñado, y cuando suspendieron la búsqueda, yo de noche no dormí toda la noche, y a las seis de la mañana me levanté, y me puse a mirar en la oscuridad de la noche, la huella por donde había bajado el avión, en la penumbra, y cuando estaba mirando, salió Aponsi Turcati, me dijo, ¿qué haces yo?, no me voy a quedar acá, no quiero ser un cadáver dentro de cinco meses, cuando se vaya el deshielo, como dijo, noticia último momento, suspende la búsqueda. Y me dijeron, te acompaño. Y bueno, ese movimiento de no quedarte atrapado por la mente orientada a la crisis, de no se puede, de lo imposible, es una rebeldía que tuve siempre viva. ¿Cuál decís que es el sentimiento que más te acompañó en la cordillera? Bueno, el miedo, el miedo era protagonista, pero como te digo, como era todo miedo, no lo miras más, yo te pincho un brazo y lo sacaste, pincho de vuelta, después te pincho y ya no lo sacas más, como diciendo, me vas a pinchar y te muevo. La agresión, frío, abandono, soledad, hambre, todo eso existía, quieras o no quieras. Por lo tanto, decir tengo frío era una redundancia. ¿Quién no tenía frío? ¿Entendés? Y cuando te das cuenta que el frío ya no te molesta, no es porque no haya frío, es porque estiraste el umbral. Y estiraste el umbral, y estiraste el umbral. Y eso es un ejercicio ilimitado que lo haces cuando no tenés opción. Pero en vez de quejarte, agradeces. Perdón, hablaste de la expedición, ¿no? Y antes de la que hicieron ustedes y esa visión cuando llegan a la cima. Y antes habías hablado de las lecciones, de la información y del conocimiento. ¿Cuál fue como el conocimiento que adquirieron en esa expedición que después lo pudieron aplicar en lo que hicieron? Esa fue la expedición más importante que hicimos. No porque la hice y estuve yo, porque fue laboratorio existencial donde el ser humano se enfrentó a las situaciones más reales que nunca había conocido. Para sobrevivir una noche a la intemperie, sin guantes, sin lentes, sin gorros, sin bastones, sin cuerdas, y trepar la montaña, con mocasines de cuero, suela de cuero, media nylon, pantalón de tela, un blancho y una camisa. ¿Cómo sobrevivimos? Sobrevivimos porque, primero, queríamos vivir. Y segundo, porque hicimos todo lo que fuimos por ensayo-error. Primero, nos golpeábamos todo el tiempo. Saltábamos con las rodillas sobre los glúteos, la espalda, la panza, los brazos, golpes para por sí, edema, y que la sangre circule. No nos quedábamos quietos, porque si te quedabas quieto, te transformabas. Fue durísimo. Esa noche, toda la noche pegándonos, toda la noche moviéndonos, abrazándonos, y cambiábamos la espalda contra hielo, la panza contra tu barriga, y otro arriba, a la media hora, cambiábamos. La parte congelada había que pegarle, pam, pam, pam. La parte caliente, había que mantenerla caliente, y después la ponía sobre una parte fría. Y de vuelta antes, pero primero había que sacarle todo ese frío, edema, dolor. Y eso lo aprendimos, no lo leímos en ningún panuar. Yo tengo para decir eso, estoy celebrando 50 años de yapa que me dio la vida, porque mis amigos lo permitieron, porque ellos vivían adentro mío. Y bueno, así como 30 días fui durante 50 años, estuve siempre al lado de las madres, los hermanos de la gente que murió, porque es mi familia, y tengo otra familia que la que tengo, y cuando voy a la cárcel y hay un preso, esa persona es mi familia también. Porque el arriero, Sergio Catalán, nos enseñó con el ejemplo. Él venía con sus bichos, su ganado, subiendo después de arriarlos casi un día y medio, casi 80, 90 kilómetros, y cuando doblaba en un valle que se acababa la nieve y empezaba el pasto, él venía con los bichos, en diciembre, enero, febrero y marzo bajaba, con los novillos gordos y los vendía y vivía todo el año. Cuando él subía, vio a dos personas del otro lado que nunca habían subido, los miró, pensó que era turista y se fue para atrás. Durmió toda la noche y al día siguiente se levantó y fue ahí a ver quiénes eran, y vio que había dos turistas y les gritaba y no podían comunicarse, papel, lápiz, panuelo, se la tiró a Parrao y Parrao le escribió que somos uruguayos, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos, y se la tiró de vuelta y él agarró ese papel que cayó en el agua medio borroneo, vio uruguayos y avión, apenas sabía leer, un hijo de él sabía más. ¿Y qué hizo este viejito? Viejito, tenía 42 años, dejó toda su riqueza y su familia para avisar que había visto dos personas que nunca vio en su vida. Por eso digo que es una historia de amor, de amistad y vocación de servicio. Yo no recuerdo con la mente, yo recuerdo con la vivencia. Andar en bicicleta es una experiencia. Vos lo primero que aprendés cuando andás en bicicleta es a caerte, ¿sí o no? Después que me caigo 5 o 6 veces y veo que paso un anito dando bicicleta a mi amor propio y me subo. Y voy dando pedal. Y cuando me voy, estoy por caer, sigo dando pedal y hago así y logro el equilibrio. Pero para aprender a andar en bicicleta, tengo que animarme a atravesar el miedo. Y después dando pedal, encuentro el equilibrio, que ese es el ejemplo. Tienes que ponerte en movimiento. Cuando no sepas, movete, hace algo, no te quedes quieto. Porque si te quedas quieto en tu mente un granito de arena se transforma en una montaña. Perdemos la percepción de la realidad. En la mente se distorsiona la realidad. Es todo peor. Te quiero matar, no lo banco, le voy a romper la cabeza. A los 5 minutos lo ves, hola, ¿cómo te va? Viste que, uh, y le da la mano. Y te olvidaste que estaba caliente. Porque acá, el pensamiento es abstracto y es lineal. No varía, un pensamiento no se modifica. Lo único que se modifica son las vivencias. Por eso, que yo no recuerdo con la mente, recuerdo con el corazón. Que es volver a vivir. Pero para volver a vivir, yo... Ustedes me hicieron trampa, yo no quería hablar de la cordillera. Me están haciendo hablar, pero yo no hablo de la cordillera, hablo de la vida. Es distinto, ¿no? No importan los hechos, porque yo entro y salgo. Y, y ahora, descubrí con esto de la, de la película que vi estos minutos. Cada vez que iba a la película a ver filmar, volví a mi casa como si hubiera pasado un ferrocarril por arriba. Porque estaba en sintonía, en un mecanismo de alerta, conectado con esas vibraciones, ¿me entiendes? Antes, cuando miraba, hacía, ¿viste? Comparás. O cuando tenés un novio, y te dejó, y estás con otro, pero le das un beso... ¿Viste que comparás? El beso éstico... ¿Sí o no? Viste que no podés dejar de... Y bueno, eso... No pasa por la mente, es la, es la experiencia lo que comparás. ¿No? Antes no, la experiencia. Y bueno... En la vida, experimentar es lo que más me gusta. Y para eso tenés que ser loco. Loco para mí es hacer las cosas distintas que hace la gente. ¿Si querés agregar algo de tus hijos? No, no. Yo no quiero agregar nada. Escuchá, yo... Bueno, te voy a decir, yo soy Gustavo Servino. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Bueno, yo... Me odio las etiquetas. Me dice, yo... Yo soy una persona feliz. Sí, me caí en un avión hace 50 años. Soy sobreviviente en la montaña. Y una cantidad de cosas más. Disfruto mucho la vida. Y bueno, y estoy compartiendo con ustedes flashes que me salen de cosas que aprendí, que me equivoqué, que descubrí, que no sé, que me apasionan, que me asustan. Pero... La vida es una montaña de cosas que hay que experimentar. Yo digo con esta historia, no es ni una tragedia. Y tiene muchísima tragedia. Porque tragedia es para todos los que perdieron un hijo. Todos los que perdieron una madre. Y tampoco es un milagro. Tiene muchísimos milagros. Por todos los que volvimos, que sobrevivimos. Porque el milagro es algo extraordinario. No quiere decir que haya una intervención divina. Yo... Soy católico. No pienso que Dios actuó. Y decía, a este lo voy a salvar, sí. Y a este lo voy a dejar morir. No. Nosotros a Dios le pedimos fuerzas. A la Virgen le agradecíamos. Para una manera de poder agradecer y aceptar. Pero después, Parrado y Canesa caminaron, fueron a buscar los helicópteros. No le pedimos que nos manden los helicópteros. Con actitud pasiva. Y bueno, la vida es eso. Venimos a la vida para aprender y darnos cuenta. Y distinguir lo esencial de lo secundario. Y... La cordillera... A mí me hablan de la cordillera. Y yo no me acuerdo de un solo día de mi vida que soy un sobreviviente. Jamás tuve una pesadilla. Ni... Y me olvido. Es como haber ido al Christian, al seminario. Tengo 69 años. Y tuve 73 días. ... Y... ... Gracias.